¿Podrá Donald Trump cumplir sus promesas? Una de sus primeras medidas como presidente es derogar y sustituir la reforma sanitaria de Obama. ¿Pero qué ofrecerá a cambio? Reformas que amplían la elección, aumentan el acceso, bajan los costes y mejoran la atención sanitaria. Los expertos dicen que será imposible cumplir todo eso. Pero entonces, ¿quién se beneficiará del sistema de Trump? En primer lugar, el Estado Federal. La independiente oficina de presupuesto del Congreso dice que el déficit se reducirá en 340 mil millones de dólares hasta 2026, un objetivo fundamental para los republicanos. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, dice, la nueva ley sanitaria reducirá las primas y mejorará el acceso a servicios de atención de calidad y a bajo precio. Y es verdad, en una década los asegurados estarán pagando un 10% menos que con la ley Obama. Pero la disminución tiene un costo. Entonces, ¿quién perderá? La oficina de presupuesto afirma que 52 millones de personas se quedarán sin seguro médico, el doble que con la ley de Obama. También los hospitales están preocupados. Esperan tener que cubrir los costes de los clientes que no puedan hacer frente a las facturas. Con un menor número de asegurados, también bajarán los ingresos de las aseguradoras. Y el impacto sobre los pacientes es una triste ironía. Tanto demócratas como republicanos han luchado para mantener la ley actual, pero serán las regiones con más votantes de Trump las verdaderas perdedoras. Las desgrabaciones fiscales para los consumidores más pobres se reducirán en más de 4 mil 500 dólares en Oklahoma, en más de 5 mil en Carolina del Norte. Peor aún en Alaska, donde serán más de 10 mil dólares. Los 13 estados con más recortes son los que votaron a Trump. Hace apenas unas semanas, en conferencia de prensa, Obama dijo sobre su ley. Se mantiene el plan de salud a bajo precio, pero ahora sabemos que se apresuró. Tanto este proyecto como muchos otros, el nuevo presidente se deshará de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!